qué pasa chavales bienvenidos de nuevo y hoy vengo a mostraros las ofertas de verano de la playstation store española vale que tenemos bastantes ofertas voy a mostrar los juegos de ps4 bueno más que nada estamos interesados los juegos de ps vita porque yo lo está viendo la verdad es que hay juegazos para aquellas personas por ejemplo que están en 363 o 365 o incluso en 360 porque hay gente que le gusta tener juegos comprados originales pues aquí están las pedazos ofertas ya sabéis que a través de 360 podemos acceder a las torres con 361 y 363 no podemos acceder a las torres pero con una ps3 y con el programa qcma que lo tengo todo en el canal podemos hacer las compras y pasar los juegos nuestra pc vita y desde 365 pues lógicamente podemos acceder online normalmente bueno me ha parecido curioso las rebajas que hay por aquí porque son bastante buenas y como bueno ahora mismo pues no hay nada nuevo de pc vita ya sabéis que el canal no solo se puede centrar en pc vita porque digamos que pc vita está prácticamente explotada entre comillas entonces ya tenemos que ir metiendo contenido nuevo contenido que os vaya gustando vale y eso lo veo yo cuando me veis la visita en los comentarios si yo veo que tiene buenas aceptaciones pues podemos seguir haciendo este tipo de vídeo bueno vamos a centrarnos aquí bueno aquí tenéis no sé si se ve aquí al lado mía mi idea aerox 150 por si alguien me quiere agregar y vamos a centrarnos en pc vita aunque también vamos a ver algo de ps4 porque me he visto ofertas bastante buenas vale vamos a ver ya sabéis si no tenéis cuenta española pues yo os aconsejo realmente que hagáis una cuenta española y con una cuenta de paypal de paypal podéis pagar cómodamente que no tiene ningún tipo de problema bueno vamos a ordenar el contenido de precio bajo a precio alto y la verdad bueno aquí ya salen juegos que han ido dando con playstation plus por ejemplo este de aquí el murasaki baby me pone comprado porque ya lo he comprado yo pero fijaros aparte de estos capítulos de aquí que valen apenas tres euros pues tenemos el manhut 2 vale que un juego de psv por cuatro euros los rachens ancla vale tenemos aquí uno otro tenemos tres rachens aclar unos 2 y el 3 por un precio pues de 5 euros cada uno la verdad la trilogía completa por 15 euros no estará nada más al igual que el light cooper también los tenemos un precio de 5 euros y vamos a pasar a la siguiente página para que veáis los juegos tan buenos que hay por ejemplo grandes aptos liberty city vamos a abrir la nueva pestaña creo que está por un precio también de 5 o 4 o 5 euros ahí está 5 euros vale yo lo tengo ya comprado por eso me da la opción de descargar un juego bastante pesado vale por eso no lo he usado nunca para hacer las pruebas de ya sabéis que necesitábamos para por ejemplo para el vhbl y para el arca un juego de pcp pero como son bastante pesados pues nunca me parado ni a descargarlo entonces fijaros por ejemplo lite big planes 7 euros un juego totalmente recomendado la verdad es un juego bastante bueno este es de pc vita hay otro de pc que corren pc vita pues los jack and dust tenemos el 1 y el 2 6 eurito nada caro otro rach en aclar el q force por 6 euros el rayman un juegazo la verdad un pedazo de juego vamos a ver qué precio está porque a mí al tenerlo comprado pues no me sale vale aquí 6 jurito bueno no está malo ese si es un poquito caro pero por ejemplo fijaros el resistan o el juego de rugby o el tarawai 8 eurito 5 eurito este juego de resistan burning sky por por 5 euros la verdad es que un pedazo de juego vale está súper regalado de precio la verdad que me parece que es un buen juego y una cosa que me llamó la atención a ver si lo vemos aquí por ejemplo el world rally car world rally car 4 vale el fiat world rally championship a un precio de 5 euros vale 5 euros este pedazo de juego que entienda yo el otro día lo vi por un precio de 20 25 euros vale hablamos que vale 20 25 en un juego físico que después puede revender pero por 5 euros por 5 euros está súper regalado el juego de batman 7 euros en la injusticia god amo vale este de los superhéroes 8 grito también y fijaros el killzone vamos a ver a qué precio está el killzone porque al tenerlo yo comprado repito que no me sale a esta mira 8 euros es que es un pedazo de juego por 8 euros daros cuenta que juntamos 8 euros de este juego y por ejemplo otros 54 50 que vale el world rally 12 euros 50 es que tiene un ese es un verano que flipa bueno fiaró el borderland 10 euros pero vamos a seguir que hay bastante más oferta vale por ejemplo el mortal kombat mientras abre esta página vamos a ver qué precio está vale y usted diré bueno no esto lo podemos ver nosotros en internet sí pero hay gente que no lo sabe o que si ni siquiera pues se pone a mirar la oferta porque no echa cuenta ya digo yo que merece la pena hacer un vídeo con esta oferta vale 8 eurito mortal kombat súper tirado de precio vale vamos a ver más por aquí es freedom war que son bastantes juegos y la colección de votos war 10 eurito nuevamente rachín al clan vale la trilogía de rachín al clan 9 euros te sigue ahorrando dinero si te compras el pack completo al igual que el pack de grantef auto vamos a verlo por ejemplo freedom war yo lo tengo comprado 10 euros de verdad que es súper aconsejable 8 euros un charter por dios 8 euros este pedazo de juego una pasada vale y fijaron la colección de grantef auto para ps vita que tiene el liberty city story el vice city story y el china todo con la llana todo no es muy bueno pero bueno teniendo los otros dos por 15 euros es una pasada oye que son y no me paga nada por hacer la promoción al contrario son y cualquier día me puede escapar por ahí bueno vamos a seguir viendo que tengo por aquí en la página 5 creo que es la última página y aquí tenemos por ejemplo juego así conocido el gran quinto vale ese ya vale venturito y por ejemplo el juego rally car 5 porque a mí me gustan mucho los juegos de rally por eso hay que hincapié en este juego pues fiar los 10 euros sea world rally car 5 10 euros es que la verdad es un pedazo de precio la verdad que va bastante bien vamos a esperar que cargue y yo he jugado a este juego en forma de backup ya sabéis la precipita y la verdad es que el juego es una pasada por 10 pavos vamos el juego es una total pasada para aquellas personas que pues que no puedan acceder a los backup pues ya sabéis que tenéis que ahí está que tenéis bueno que tenéis oferta aquí oferta bastante buena al igual que los juegos de playstation plus que han dado este mes una pasada bueno en ps4 la oferta no son tantas pero bueno el canal está dedicado de momento a precipita y la verdad que no he visto por ejemplo el battlefield 1 edición estándar 26 euros a mí me costó 70 euros en la verdad es que super regalador to raider 24 euros los rachos en clase remasterizados fiar o la colección de assassin creed que tenemos también por aquí el battlefront 10 eurito el más más 12 euros 13 euros prácticamente de la guardia en 20 euros me costó 60 euros lo comprendí con lo termine lo vendí el titan fall 20 euros la verdad es que hay bastante bastante oferta estas ofertas pues no van a durar mucho vale no sé hasta qué día exactamente durará por ejemplo el outlast 2 un juego que salió hace poco un precio de 30 euros está a un total de 18 el enak 2 fijaros el enak 2 no perdón el enak el nak 15 euros es un juego que tiene montones de horas que yo lo jugué y la verdad se me hizo súper pesado el juego a mí se me hizo pesado no sé si era el primero de ps4 que jugué pero la verdad por cinco euros va bastante bueno aquí tenemos bastante más oferta de pc 4 bueno se ve grandes autos nunca tiene mucha oferta 34 35 pero por ejemplo este paquete que siempre me ha gustado colección de heavy rain y billón de tu sol billón 2 alma 15 euros a súper aconsejable vamos 100% un juego que tienes que jugar sí o sí a ambos títulos porque son una pasada bueno y el que decide en net for speed 15 euros net for speed completo no es el paquete de luz que vale 20 pero por 5 euros más merece la pena comprar el paquete de luz pero bueno chavales no quiero arrollarme más con el vídeo simplemente quería haceros hincapié en las ofertas de pc vita aquellas personas que no tengan ahora mismo pues la posibilidad lógicamente entre 65 o 361 o 363 pues por 4 o 5 euros puede comprar juego bastante bueno y nada por lo menos se va entretenido así que nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo os estaré trayendo novedades noticias y cosas ya sabéis porque no todo puede ser percibida porque ya va a reventar prácticamente la percibida por completo así que espero veros por estos vídeos que yo siempre lo agradezco un montón siempre antes de hacer un vídeo leo los mensajes porque los leo y según lo que me comentáis lo que me decís hago los vídeos a decir gente me pide una cosa hay mucha gente pues voy haciendo los vídeos y nada de verdad que agradezco mucho a todo el apoyo a aquellos que estén viendo el vídeo en este exacto minuto muchísimas gracias porque no todo el mundo llega hasta el final un millón de gracias a todos nos vemos en el siguiente vídeo y adiós